Así comienza la jornada en este lugar, recolectando tilapias de gran tamaño, que en cuestión de horas serán disfrutadas por turistas de diferentes puntos del país. La producción es en la puerta de Malacatiupán, un ecoparque recién inaugurado en el Cantón San Lázaro de Aguachapán, un lugar donde se llega a disfrutar de aguas termales y, por supuesto, platillos exquisitos. Pues en cuanto a comida se refiere, un amplio restaurante, como plato de la casa, la tilapia, tanto frita como en sopa. A eso se le agregan también carnes que tenemos en el menú, variadas carnes y cócteles en variedad también. Ya vio, hay comida a escoger, pero como lo explicó Samuel Arana, lo propio de la casa es la tilapia, Así que manos a la cocina. En este caso, hablamos de tilapias frescas y no queda duda, porque ya lo vimos. De inmediato se llevan a la cocina porque Juan Orantes está listo para prepararlas. Es el chef del lugar y en esta ocasión preparará tilapia frita. En lo personal, uno de mis platillos preferidos. La embadurnamos con harina, ponemos a calentar el aceite para que el aceite esté bien caliente al momento de poner la tilapia, la rellenamos con vegetales frescos, luego de eso la tiramos al aceite, ya venimos, ya tenemos preparado el arroz, la ensalada fresca y lo montamos y lo acompañamos con chimol, arroz, vegetales y la tilapia frita. ¿Quiere ver el plato servido? ¡Con gusto! ¡Claro que sí! Incluso estoy seguro que con esta imagen se le antojará. Es el platillo que manda en el lugar. Los clientes lo han decidido así. Lo comprendí porque la tilapia que están produciendo en la puerta de Malacatiupán tiene un sabor sinceramente delicioso en el amplio sentido de la palabra. Y el chef dice que si a eso le sumamos la pasión que le ponen a la cocina, todo resulta exitoso. Pues que cada cliente que venga, venga y le guste la comida. Cada vez que vea los platillos diga, ¡qué rico se ve esto! Y que se vaya satisfecho de que son productos frescos, buen sabor, calidad y que disfruten el ambiente también de aquí de alrededor. ¡Hora de comer! Pero antes, contemplaré este plato de tilapia, porque vale la pena. Esta es de una libra, así que puede imaginársela. Miren, este lugar es genial, porque aparte de platillos, le ofrece turismo rural. Luego de comer, puede caminar entre esta quebrada que nace en el lugar. Y escuche lo siguiente, es agua termal y se dirige a estas piscinas, donde puede pasar varias horas botando el estrés de la semana laboral, tal como lo hizo esta familia, que llegó desde San Miguel. Bueno, disfrutar de las piscinas, de los jardines, todo natural. Vale la pena venir aquí, ¿verdad? Vale la pena. Agradable. ¡Qué lugar más bonito! Para llegar, debe desviarse en esta entrada que encuentra frente a la Hacienda La Labor, sobre el kilómetro 87 de la carretera Panamericana, sentido a Aguachapán. Lo esperan estas piscinas termales, pero además, el platillo de tilapia, que está genial. Y otras opciones, como la sopa de pescado, ceviches, platos con bocas y esta gran hamburguesa. Sin duda, arte culinario en su máximo esplendor. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, olores y sabores. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!